hola bienvenidos en este vídeo les voy a enseñar a tejer estos sombreros están tejidos a crochet y les doy la lista de materiales para que puedan realizarlos vamos a estar ocupando estos estambres que tienen un grosor como de 4 milímetros aproximadamente un gancho de 4 milímetros una cinta para medir unas tijeras y una aguja lanera comenzamos con el estambre en color rosa hacemos un anillo en nuestros dedos ahora pasamos el gancho por este anillo tejemos 2 cadenas y ahora dentro de este anillo vamos a tejer 12 puntos altos tomamos lazada tejemos nuestro primer punto alto sacamos 2 y sacamos 2 este punto vamos a ir tejiendo hasta tener 12 vamos 3 4 5 así hasta tener 12 terminé mis 12 puntos jalamos la colita de estambre para cerrar nuestro anillo ahora cerramos nuestra vuelta aquí en la primer cadenita que se formó cerramos con un punto deslizado subimos con dos cadenas y aquí en el primer espacio aquí donde deslizamos la vuelta tejemos nuestro primer punto en el mismo espacio tejemos un segundo punto y aquí tenemos un aumento en el siguiente espacio tejemos dos puntos y así nos vamos esta segunda vuelta tejiendo dos puntos en cada espacio esta vuelta será de puros aumentos termine mi vuelta número 2 cerramos con un punto deslizado subimos con dos cadenas aquí donde deslizamos la vuelta tejemos nuestro primer punto en el siguiente espacio en el siguiente espacio tejemos un aumento tejiendo dos en el mismo espacio en el siguiente espacio un punto y en el siguiente un aumento tejiendo dos en el mismo espacio y esto vamos repitiendo en esta vuelta hasta terminarlo termine mi vuelta número 3 cerramos con un punto deslizado subimos subimos con dos cadenas tejemos aquí nuestro primer punto donde deslizamos en el siguiente espacio un punto vamos 2 y en el tercero tejemos un aumento tejiendo dos puntos en el mismo espacio y así nos vamos tejiendo esta vuelta repitiendo dos puntos separados y un aumento así nos vamos toda la vuelta terminé mi vuelta número 4 cerramos con un punto deslizado subimos con dos cadenas aquí donde deslizamos tejemos nuestro primer punto en el siguiente espacio un punto en el siguiente espacio un punto vamos 3 vamos 3 y ahora en el cuarto tejemos un aumento tejiendo dos en el mismo espacio y de esta manera nos vamos esta vuelta repitiendo tres puntos un aumento hasta terminar la vuelta terminé mi vuelta número 5 cerramos con un punto deslizado subimos con dos cadenas tejemos aquí nuestro primer punto donde deslizamos en el siguiente espacio un punto en el siguiente espacio un punto vamos 3 en el siguiente espacio un punto vamos 4 y ahora en el punto número 5 tejemos un aumento tejiendo 2 en el mismo espacio y así nos vamos tejiendo esta vuelta 4 puntos separados un aumento repitiendo esto hasta terminar la vuelta terminé mi vuelta número 6 ahora estas 6 vueltas son todas las que voy a tejer con aumentos esto mide 15 centímetros y 15 centímetros y medio más o menos la talla que yo estoy realizando es para una niña de 2 a 5 años aproximadamente aquí les muestro una tablita de medidas en donde acá tenemos la edad y en medio el diámetro de aumentos que es lo que acabamos de medir yo estoy realizando la talla de 2 a 5 años debe medir de 15 a 15 puntos 5 centímetros ese diámetro y a la altura más adelante les estaré diciendo mientras debemos de tener lo que es el diámetro ahora a partir de aquí vamos a tejer igual los mismos puntos pero vamos a tejer un punto en cada espacio ya no vamos a tejer aumentos aquí cerramos nuestra vuelta con un punto deslizado subimos con dos cadenas tejemos aquí nuestro primer punto donde deslizamos la vuelta en el siguiente espacio un punto y así nos vamos tejiendo un punto en cada espacio ya no vamos a tejer aumentos hasta tener siete vueltas aquí vamos con la primera nos vamos tejiendo así un punto en cada espacio hasta tener siete vueltas aquí ya terminé mis vueltas sin aumentos es así como va mi gorrito ahora cerramos aquí con un punto deslizado ahora aquí vamos a tejer vueltas vamos a cambiar de punto vamos a tejer puntos bajos tejemos una cadena y ahora para hacer la visera de nuestro sombrero lo que vamos a hacer es tomar de esta manera el punto como en relieve pero tomando así dejando la cadenita libre por encima así y tejemos un punto bajo en el siguiente espacio pasamos el gancho igual vamos vamos 2 puntos en el siguiente espacio vamos 3 tomamos de esta manera el punto vamos 4 puntos 5 y 6 esta vuelta la vamos a ir tomando de esta manera para que la sombrita de nuestro sombrero salga y resalte un poquito más así vamos agarrando por la parte de adentro del sombrero va quedando esa cadenita tengo 6 puntos ahora en el punto número 7 vamos a tejer un aumento tejiendo 2 en el mismo espacio tejemos el primero y en el mismo espacio tomando igual en relieve tejemos un segundo punto aquí tejimos un aumento ahora tejemos uno en cada espacio hasta tener 6 y esto vamos a ir repitiendo un aumento en el punto número 7 tejemos un aumento tejiendo 2 en el mismo espacio y esto vamos a ir repitiendo en esta vuelta tejemos 1 tomándolo en relieve tejemos en el siguiente espacio vamos 2 3 4 5 y 6 y en el punto número 7 tejemos un aumento tejemos 1 y en el mismo espacio tejemos un segundo punto así tenemos nuestro aumento y esto vamos repitiendo en esta vuelta 6 puntos un aumento hasta terminar la vuelta aquí terminé mi vuelta con aumentos y aquí aquí me sobra un punto este último punto lo voy a lo voy a disminuir para que mis aumentos coincidan entonces aquí nos brincamos este último punto y cerramos nuestra vuelta para que la secuencia de nuestros aumentos queden bien ahora subimos con una cadena tejemos aquí nuestro primer punto donde deslizamos la vuelta pero ahora ya vamos a ir tejiendo normal tomando normal el punto tomando la cadenita bueno tejemos nuestro primer punto en el siguiente espacio un punto vamos 2 3 4 5 6 y 7 tenemos 7 puntos bajos ahora en el punto número 8 tejemos un aumento así ahora repetimos tejemos 7 puntos bajos y esto vamos a ir repitiendo en esta vuelta 7 puntos un aumento hasta terminar la vuelta aquí ya vamos tejiendo normal vamos tomando la cadenita completa tejiendo normal nuestro punto bajo solo en la primera vuelta de la visera tejimos así tomándolo en relieve y de esta manera nos fue quedando esa cadenita por dentro y así de esta manera resalta un poco más nuestra visera vamos tejiendo nos vamos tejiendo así la vuelta esta segunda vuelta terminé mi vuelta número 2 cerramos con un punto deslizado subimos con una cadena tejemos aquí nuestro primer punto en el siguiente espacio un punto vamos 3 4 5 6 7 y 8 vamos tejiendo aquí la tercera vuelta de la visera ahora tejemos 8 puntos bajos y en el punto número 9 tejemos un aumento y así nos vamos tejiendo esta vuelta y así nos vamos a ir tejiendo esta vuelta 8 puntos un aumento repitiendo esto hasta terminar la vuelta y aquí si se dan cuenta es aumento sobre aumento y de esta vuelta y de esta vuelta vamos a ir tejiendo toda la visera de nuestro sombrero vamos aumentando así en esta tercera vuelta vamos a tejer 8 puntos un aumento en la vuelta número 4 9 puntos un aumento y luego 10 puntos un aumento y así sucesivamente hasta tener 7 vueltas de puntos bajos aquí aquí vamos con la tercera vamos tejiendo hasta tener 7 vueltas bueno aquí yo ya terminé mis 7 vueltas y es así como quedó aquí como les decía aquí se notan los aumentos es aumento sobre aumento no hay pierde por eso es que se forman como estos piquitos ahora aquí terminamos antes de cerrar la vuelta cortamos jalamos pasamos aquí en el primer punto que se formó en la primera cadenita pasamos hacia atrás ahora pasamos por en medio de la primera cadenita que se formó de la última cadenita pero pasamos hacia atrás ajustamos y perdemos esa colita por atrás y así no se nota al final de nuestro tejido ahora tomamos el estambre en color crema crema y vamos ahora esta parte donde fuimos cerrando las vueltas lo dejamos por atrás y vamos por la parte de enfrente y ahora vamos a pasar aquí en la última vuelta que se formó de los puntos altos que tejimos en el sombrero vamos a pasar por aquí en nuestro gancho y vamos a jalar el estambre en color crema vamos a tejer aquí cadenita vamos tejiendo una cadenita en cada punto en cada espacio que se ve aquí que quedaron aquí de las de los puntos altos que tejimos del sombrero vamos tejiendo cadenita así solo metemos y jalamos y ahí se forma la cadena así vamos tejiendo hasta terminar la vuelta sin brincarnos ningún punto aquí ya estoy por terminar la vuelta traten de no apretar sus cadenas lo más flojito que podamos ahora aquí ya terminé la vuelta lo que voy a hacer es jalar un poquito aquí y voy a pasar la cadena por atrás la jalamos y ahora esta cadenita la vamos a sacar una vuelta aquí arriba esto para no cortar el estambre y no hacer y no estar haciendo ahí tanto nudo nos pasamos a la siguiente vuelta y ahora continuamos haciendo otra y otra franja aquí otra cadena en esta vuelta igual así traten de no apretar tanto sus cadenas lo más flojito que podamos así hasta terminar la vuelta lo mismo que hicimos con la primera cadena aquí estoy terminando la segunda vuelta tejemos nuestro último punto nos pasamos hacia atrás igual como hicimos con la primera vuelta nos pasamos a la siguiente vuelta y vamos a tejer una última vuelta igual vamos repitiendo lo que hicimos en las vueltas anteriores tejiendo cadenas tratando de no apretar las cadenas así hasta terminar la vuelta terminé mi vuelta número 3 jalamos aquí el estambre y cortamos por dentro ahora sólo amarramos las colitas de estambre la del inicio y la del final y perdemos esta colita de estambre por dentro del tejido ahora sólo le vamos a pegar esta flor y la vamos a pegar aquí en esta parte donde fuimos cerrando las vueltas aquí vamos a pegar la flor para tapar estos detallitos que quedaron ponemos la flor por acá y vamos a ir pegando en medio de cada pétalo vamos poniendo una puntada en medio ahora para que no se vea el pedazo de estambre aquí vamos a pasarlo por esta parte donde tejimos los puntos del pétalo por dentro pasamos el estambre y nos brincamos en medio de los otros dos pétalos y así vamos poniendo una puntada en medio de los pétalos así hasta pegar los cinco pétalos el tutorial de esta flor ya la tengo aquí en el canal por acá arriba en la parte superior de la pantalla les voy a dejar el enlace para que vayan y puedan realizar la flor también les va a aparecer en la descripción de este vídeo en la parte de abajo y pues así es como queda el sombrero este en color rosa yo también lo tejí aquí en color crema con la flor en color rosa y también se ve muy bonito son los mismos colores que les mostré al principio solo que aquí también la flor y el color del sombrero y al final pues es así como quedan nuestros sombreros pues esto ha sido todo del vídeo espero te haya gustado si te gustó no olvides darle like al vídeo gracias por estar aquí nos vemos en un próximo vídeo